Y yo quiero ser Lámpara de Israel, refugio para Daniel Lirio entre los cepillos, así es su amada para él Lámpara de Israel, refugio para Daniel Lirio entre los cepillos, así es su amada para él Ay, déjame decirte Que me falta el aire, mi Dios Si no te tengo, el cielo más azul se confiere en el pecho Tormenta se levanta, mi Dios, si no te tengo Ay, déjame decirte Que me falta el aire, mi Dios Si no te tengo, el cielo más azul se confiere en el pecho Tormenta se levanta, mi Dios, si no te tengo Mi Dios, si no te tengo Mi Dios, si no te tengo, el cielo más azul se confiere en el pecho Sé que vendrás como un ladrón en la noche Sé que vendrás como el alba en la mañana A recoger a tu pueblo, que anhelando le espera El día glorioso en el pecho, el día glorioso en que él volverá El día glorioso en el pecho, el día glorioso en el pecho, el día glorioso en el pecho Se levanta, mi Dios, si no te tengo, el día glorioso en el pecho, 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 el día Las trompetas van sonando, ya se acerca el día en que, en que junto con los santos partiremos hacia él, si acerca ya la hora, en el reloj de Dios, acéptale. Las trompetas van sonando, ya se acerca el día en que, en que junto con los santos partiremos hacia él, si acerca ya la hora, en que junto con los santos partiremos hacia él, si acerca ya la hora, en el reloj de Dios, acéptale. Las trompetas van sonando, ya se acerca ya la hora, en que junto con los santos partiremos hacia él, si acerca ya la hora, en el reloj de Dios, acéptale. Se oye en el cielo un canto de victoria, los redimidos que llegan a la gloria. Se oye en el reloj de Dios, acéptale. Las trompetas van sonando, ya se acerca el día en que, en el reloj de Dios, acéptale. Las trompetas van sonando, ya se acerca ya la hora, en el reloj de Dios, acéptale. Las trompetas van sonando, ya se acerca ya la hora, en el reloj de Dios, acéptale. Las trompetas van sonando, ya se acerca ya la hora, en el reloj de Dios, acéptale. Las trompetas van sonando, ya se acerca ya la hora, en el reloj de Dios, acéptale. Gracias por ver el video.